Hemos hecho una pregunta. Levante la mano a los miembros de la prensa que estén aquí en la sala. Tenemos inglés, lituano, portugués y español. Pueden hacer la pregunta en cualquiera de estos idiomas. Y para los medios que se conecten a través de la modalidad online, presionen el ícono con mano levantada y entonces así podremos darle el uso de la palabra. Vamos a empezar con las preguntas aquí en la sala. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Joao. Quería preguntarte en realidad cuál es el espíritu, cómo se siente este espíritu dentro de vestidores y un momento único dentro de un momento que es verdaderamente un hito histórico, teniendo en cuenta que solamente tiene seis goles a favor. Buenas tardes. Estamos muy motivados, seguro que sí. Ha sido un camino inolvidable desde el 8 de agosto. Nos hemos estado preparando para este momento y a nivel psicológico, a nivel deportivo, a nivel táctico, lo que creo que tenemos que hacer es disfrutar el momento. Tenemos que dejar todo en la cancha. Tenemos que centrarlo en lo que podemos hacer, por supuesto, en nuestros planes tácticos, pero tenemos que disfrutarlo. Esto es lo que hemos querido hacer. Hasta aquí queríamos llegar y aquí estamos ahora, sí. Y obviamente que le estaremos haciendo frente a una selección enorme, muy fuerte. Pero bueno, somos nosotros como equipo con nuestra competitividad y nuestras ganas y nuestro espíritu y nuestra fortaleza individual y grupal. Y creo que tenemos que hacerlo así. Esto lo hicimos ya en la Copa anterior. En el caso de la Argentina tienen un equipo muy consolidado, muy fuerte, táctica y mentalmente hablando. Pero bueno, tenemos nosotros que ir a ganar. Hola, muy buenas tardes. Carlos Alboncarte de RTP para Portugal. Teniendo en cuenta lo difícil que ha sido esta Copa Mundial de Futsal, me pregunto si ustedes físicamente están de acuerdo. Ricardinho ha dicho que... A ver, tiene 36 años. Tú tienes 34. ¿Esta va a ser la última? Bueno, definitivamente que ha sido complicado. Tres tiempos adicionales. Me pegaron un cabezazo, o me pegué yo un cabezazo, debería decir. Pero bueno, como digo, este es un momento único, histórico para cada uno de nosotros en nuestras carreras y definitivamente también lo es para la selección. Entonces, pues bueno, yo no sé qué trae el futuro. Hoy estamos aquí, hoy estoy aquí, me cuido y mientras yo tenga la fortaleza, la fuerza y las ganas y mientras el míster me quiera aquí, pues adelante. Yo, si me llama la selección nacional, nunca voy a decir que no. Si me llama el entrenador, yo estoy aquí para representar los colores de mi país y para representar a todo el pueblo. Joao, muy buenas tardes. Uno de los jugadores más experimentados, pero la verdad es que esta va a ser la primera vez para todos ustedes en lo que tiene que ver con una final. Entonces, sobre tu experiencia, hasta donde han llegado ahora, ¿cómo puedes ayudarlos teniendo en cuenta que eres uno de los más experimentados? Y la verdad que sí, la experiencia cuenta, claro que sí, pero somos un equipo, no somos un jugador. Tenemos un espíritu de equipo, un espíritu de cuerpo que nos permite llevar ahí. Creo que le pasa lo mismo a la Argentina. Tienen una actitud fenomenal, tienen un equipo fenomenal a nivel unido, a nivel táctico, una defensa inquebrantable y bueno, siempre se quedaba atrás esa copa. Entonces, yo creo que yo he jugado a nivel europeo, a nivel equipo y demás y tenemos todos una experiencia enorme. Entonces, estos son momentos únicos, históricos en nuestras carreras. Creo que somos una docena de jugadores quienes han jugado una Copa Mundial. Argentina ya ganó, Colombia son un equipo estupendo, pero quizás no el más experimentado. Entonces, cuando empecemos, cuando se escuche el silbato inicial, pues somos cinco contra cinco, una buena defensa de Argentina, sí, pero son cinco jugadores, nosotros cinco jugadores. Así que, bueno, no sé si lo que importa aquí es la experiencia, sino también importa mucho mantenerse junto a la táctica y siempre pendientes. Con la excepción del partido contra Isla Salomón, que fue un marcador amplio, todos los partidos han sido cerrados, muy complicados. ¿Cuál ha sido el partido que hasta el momento los ha marcado más como grupo, los ha unido más para una marcha común y que como resultado los tenga mañana en la gran final contra Argentina? Pues la verdad es que es complicado. Yo diría que es España el partido que fue una bisagra. Esto nos motivó a nosotros, nos dio la confianza. No tengo duda alguna. En este partido que tuvimos contra Irán hubiese sido mucho más complicado, pero... Kajastán es un equipo complicado también, por supuesto, pero pensamos que... podíamos llegar a anular todo lo que podía presentar Kajastán, entonces para nosotros fue bueno. No fue uno de nuestros mejores partidos, no cabe duda alguna, pero... Porque presentaron más de lo que pensamos que podían presentarnos, pero ese triunfo contra España, bueno, fue diferente. Contra Kajastán no fue igual. No fue igual. Pero sí, yo te diría que sí, definitivamente el partido contra España fue el que hizo que tuviéramos mayor potencia de equipo, mayor sentimiento de equipo y ahora vamos a poner todo dentro de la cancha. Sí, sí, pero la carga física que ustedes han tenido y la carga emocional con tres adicionales... Bueno, yo creo que para nosotros es una ventaja la forma en que lo hemos encarado y la forma en que hemos llegado a la final mañana. Vamos, venimos con esa adrenalina, con esa carga y sabemos que mañana nos veremos. Esto es así, ya está. Argentina lo ha hecho bien, llegó donde llegó y nosotros también llegamos al mismo lugar y ahora pues vamos a ir a por todo. Y esto es el escalón que nos falta para llegar a la cima de la montaña. A nivel emocional está todo bien. A nivel físico, táctico, también estamos muy bien. Y hemos tenido el tiempo de recuperación genial. Y lo que le prometo al pueblo portugués es que vamos a dejar el alma y vamos a poner todos dentro de la cancha. O sea, nosotros sabemos lo que nos queremos llevar y qué queremos alzar mañana. Jefe, primero, suerte para mañana y espero que estén sonrientes. No sonríes mucho, tengo que decirlo, así que ojalá que mañana tengas un poquito más de sonrisas. Pero bueno, tenemos seis jugadores que no jugaron campeonatos europeos en el 2018. Los vas a preparar de forma diferente para meterlos y sacarlos del banco, del banquillo. Porque ya nos has mostrado que tenías solamente un as bajo la manga. Oiga, ¿qué les vas a decir mañana en la charla antes del juego? No les voy a decir nada. Yo no tengo que decirles nada. Lo único que tengo que decirles es, chicos, salgan, jueguen y decirles, vamos muchachos, vamos a poner todo ahí adentro. Vamos a dejar todo. A veces, como entrenadores, lo que les tenemos que decir es, no pierdan el objetivo que tenemos. A veces es más fácil, a veces eres un poco más táctico o técnico cuando hablas con ellos. Yo mañana, el mensaje va a ser muy claro. Muchachos, vamos a jugar y vamos a dejar el alma. Ya está. Nosotros queremos disfrutar ese momento. Queremos pasarlo bien, tener un equipo que disfrute, que represente bien al pueblo portugués y que lo disfrute así como estoy seguro que lo va a disfrutar la Argentina. Esto es un partido y así lo tenemos que ver. Vamos a seguir para adelante. Tenemos un equipo que es fantástico. Fantástico. Todos, eh. Todos. Bueno, no puedo evitar preguntarle. ¿Se imaginaba antes que iba a llegar aquí a estar sentado en esta rueda de prensa, ya llegando a la final? Sí, sí. Yo he soñado con este momento desde siempre. Porque este es la culminación, es la llegada a un largo camino. Este ha sido un camino que empezó hace muchos años y las cosas no pasan por el azar. Aquí no hay secretos ni recetas mágicas, aquí no hay magia, aquí hay trabajo duro, hay estrategia y hay visualizar lo que uno siempre quiere hacer. Y eso eventualmente emerge, sale a la superficie y se da. Esto es soñar, visualizarlo como lo hice yo en su momento y creo, y siempre he creído y creo que merecemos estar donde estamos. Y esto es gracias a la parte técnica y a todos los muchachos, a todos los jugadores. Así que ahí estamos. Es una final soñada, campeón de América, campeón de Europa, en un muy buen momento de los dos escuadras y con una ruta dura, una ruta muy complicada para llegar a la gran final. ¿Es Argentina el rival que le hubiera gustado enfrentar en esta gran final para llegar a ser campeón con Portugal? Honestamente, nosotros queríamos llegar a la final. No importaba quién estuviese delante. El que tuviésemos delante era el que nos tocaba y así ha sido. Pero con todo lo que ha hecho Argentina, con lo bien que ha estado Argentina, pues estaba casi dado que Argentina iba a llegar a la final. Que yo quería que estuviese Argentina o no estuviese Argentina, eso ya es el que estuviese delante. Yo lo que tengo que decir es que somos los dos mejores equipos del mundo en este momento y nos vamos a enfrentar mañana. Yo quería llegar a la final. Y ya está. ¿Que estamos jugando contra la Argentina? Estupendamente bien. Creo que por supuesto, claro que sí. Argentina es un oponente, es un adversario de categoría y cuando tienes un adversario de ese calibre, pues obviamente que es guapo, es bonito. Debido a la pandemia no ha habido muchos fans que hayan venido aquí, pero Portugal hasta ahora ha tenido mucha gente en la cancha. ¿Qué tan importante es tener ese apoyo cuando estás ahí? Yo tengo que decirte que la pandemia en Lituania fue bastante peor y definitivamente las medidas mucho más estrictas que en Portugal. Pero nosotros nos sentimos en casa. Nos han recibido muy bien en Lituania, el pueblo lituano ha sido maravilloso y yo sé que mañana va a haber mucha, mucha gente en las gradas y nosotros escuchamos a nuestra gente y esa es la pasión que tenemos ahí y eso a nosotros nos recarga y sabemos que va a haber mucha gente y siempre es así y así ha sido nosotros y toda nuestra gente disfruta y deja todo y les agradecemos porque han estado y sé que mañana van a estar y sé que mañana vamos a celebrar mucho, mucho, mucho. Buenas tardes. Adelante, Miguel Amaro desde Récord Portugal. A ver... Durante muchos años usted ha dicho somos mejores que los españoles y ahora yo le pregunto ¿también somos mejores que los argentinos? A ver... Yo creo que somos muy buenos. Se lo pueden preguntar a Joao. Yo creo que el mejor equipo del mundo es mi equipo. Son mis muchachos y mis muchachos dicen somos los mejores del mundo. Ya está. Yo soy el mejor del mundo. Con mi gente. Jorge Rosa desde Portugal. Muy buenas tardes. Yo soy amigo de tu suegro. Me ha dicho que te mande un abrazo fraterno. Aprovecho de hacerlo. Tengo dos preguntas para vos. ¿Qué es lo que se llama? Me preguntaba si vas a hacer algún plan especial alguna charla o alguna cuestión especial antes del partido y también quisiera saber ¿a quién le vas a dedicar la victoria cuando alzan la Copa? ¿Paula Lobo? ¿Paula Lobo? Sí, sí. La podemos escuchar. Me parece que había un problema. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Gracias. Buenas tardes, Joao. Buenas tardes, entrenador. Teniendo en cuenta el estilo de juego que tiene la albiceleste con una gran defensa y con un contragolpe fatal para el oponente ¿Cuál va a ser el plan de juego? ¿Cuál va a ser la estrategia de Portugal? Teniendo en cuenta esas fortalezas de Argentina ¿Cómo van a contrarrestar la potencia que tiene Argentina? A ver Es cuestión de actitud es saber quiénes somos y tratar de obligarles a que cometan errores porque son un equipo más como lo somos nosotros todos cometemos errores entonces creo que nuestra actitud tiene que ser proactiva nosotros tenemos que ejecutar nuestra estrategia de juego al pie de la letra tanto en la parte ofensiva como en la parte de defensa y esperar que ellos se equivoquen en su plan entonces nosotros queremos ser fieles a nuestro juego queremos posesión de la pelota y bueno, es así creo que acá no hay secretos y ojo, que no estoy diciendo que Argentina sea un mal equipo Argentina tiene sus fortalezas y supongo que ellos también tratarán de que nosotros pues cometamos los errores que ellos puedan explotar bueno, nosotros es lo mismo es así estamos los dos en la final y nosotros queremos ser fieles a quienes somos y a nuestro plan y lo que tenemos en la cabeza ahora sí, parece que he vuelto no sé si me llegó a escuchar las dos preguntas que tenía no, parece que no bueno, sí, como le estaba diciendo Fernando, Orico le había preguntado sobre esos seis jugadores que no han entrado a la cancha todavía desde Chile, Leandro profesor, gusto saludarlo y preguntarle en qué aspecto del juego cree que Portugal es superior a Argentina en qué aspecto creo que respeto porque los dos equipos somos muy similares yo no puedo ser taxativo y no puedo entrar en detalles específicos no lo voy a hacer nosotros tenemos nuestro plan de juego tenemos nuestro armamento preparado y vamos a ir a la batalla todos hemos visto los partidos anteriores de la Argentina y todos han visto nuestros partidos no voy a entrar con la especificidad de vamos a ir por aquí o por allá yo creo que lo que hay que entender es que nosotros tenemos la actitud nos gusta el futsal nos gusta la presión nos gusta un buen adversario un buen oponente y lo tenemos así que es así ¡Gracias por ver el video!